Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, hoy vengo a traerles una escena exclusiva de la tercera temporada de la famosa serie de Mandalorian, sin más que decir ahí se las muestro y estamos hablando de la serie, no piensen otra cosa distinta, no sean guarros. ¡Suscríbete al canal! Ahora verán los nuevos personajes que saldrán en la siguiente temporada. ¡Suscríbete al canal!